Vamos a cambiar ahora de tema a Juan Carlos, fútbol y dos que no dirigen la próxima fecha. Bueno, serán Juan Pablo Pompei y Francisco Noguera, árbitro y línea del partido entre Arsenal y River, producto de las críticas de todo el mundo del fútbol, no solo de Ramón Díaz, ante el error arbitral que permitió que Arsenal de Sarandí se ponga a tiro de poder llevarse la victoria, porque terminó empatando con ese gol en posición adelantada de Julio Furch. Por cierto, entonces estarán dirigiendo este fin de semana, Silvio Truco va a estar dirigiendo a River en su partido con All Boys del próximo domingo, Luis Álvarez estará presente en el duelo en la paternal entre Argentinos Juniors y Boca, mientras que Saúl Laberni va a dirigir el clásico platense que se jugará el domingo a partir de las 16.15. El repaso, Godoy Cruz, Tigre, Sergio Pesota, Racing Newbles, Néstor Pitana, esto va a ser el viernes, sábado, Olimpo Belgrano, Diego Ceballos, Rosario Central, Arsenal, Mauro Vigliano, lo dicho el domingo, los partidos más salientes, Argentinos Boca, Luis Álvarez, River All Boys, Silvio Truco.